Decirle al país y al mundo que este es un proceso que hemos comenzado en el día de hoy, día 13 de noviembre. Paso a paso vamos a reclamarle a las autoridades nacionales, locales, nacionales, de que lo que se ha cometido con Tony ha sido una injusticia. En el día de hoy, en un encendido de vela, muchas personas se han unido a nosotros para reclamar la libertad de Tony y la injusticia que se ha cometido con Tony, Tony con el pueblo. Y ahora hay gente que están en el otro bando del PLD que quieren ganar la candidatura, la candidatura que tiene Tony, quitársela porque no se la pudieron ganar en las elecciones pasadas. Nos referimos en la ciudad de La Romana, hay muchos, pero ahí está Plutarco Pérez, está el gobernador provincial Juan José Santana Medrano, que tiene aspiraciones a síndico y le digo al gobernador, así no se ganan unas elecciones, abusando del poder, metiendo a un hombre, a un hombre que lo único que ha hecho ha sido trabajar por este pueblo, así no se ganan unas elecciones, Teodoro Urchino Reyes, así no se ganan unas elecciones, usted, dueño sedeño y otros más que están detrás de que Tony no vuelva al ayuntamiento. ¡No queremos nada, solo su libertad! ¡No queremos nada, solo su libertad! ¡No queremos nada, solo su libertad!